¡Hola amigos! ¿Cómo están? Me llamo Zi-On y soy Preju de la Universidad Zunzi. Hoy estoy aquí para explicar sobre la biblioteca de la universidad, así que aquellos que no tienen información sobre la biblioteca, este vídeo les ayudará. Ok, estamos listos y vamos a empezar a ir. ¡Vamos! Ok amigos, para entrar a la biblioteca, tenemos que poner el mask y vamos a entrar. Aquí es la entrada de la biblioteca. Para entrar, necesitas el carnet de estudiante. Ok amigos, antes de empezar, les enseñaré la hora de funcionamiento de la biblioteca. Normalmente, la biblioteca se abre a las 9 de la mañana y se cierra a las 9 de la noche. Pero en sábados, ellos abren a las 9 de la mañana y cierran a las 3 de la tarde. Y en los domingos y en las semanas festivales, no se abre la biblioteca. Ahora les enseñaré sobre cada piso de la biblioteca. En la biblioteca hay 6 pisos y un sótano. Vamos a empezar con el sótano. En el sótano, hay lugares donde podemos estudiar. Pero para usar estos lugares, tenemos que reservar los puestos. Y con esta máquina, podemos reservar los puestos. Elige el puesto y pon el carnet de estudiante aquí. Si se cambia el color, está hecho. También, pueden usar la aplicación de la biblioteca para reservar. Si tarda más de una hora después de salir, se devuelve automáticamente. Así que, ten cuidado. Y último, no olvides devolverlo después de haber terminado de usar el puesto. En cada piso de la biblioteca hay muchos tipos de libros. En el primer piso, es sala de referencia. En el segundo piso, colección de ciencias y técnicas. En el tercer piso, hay la colección de ciencias sociales. Y en el cuarto piso, la colección de humanidades. En el quinto piso, colección de literatura. En el sexto piso, publicación periódica. Hay muchos libros en la biblioteca. Y para buscar los libros, puedes usar los PC que están en cada piso. Especialmente, en el quinto piso, hay una sala de medio digital. Y aquí puedes ver muchos tipos de DVD o puedes usar la computadora. Los DVD no se pueden pedir prestados. Solo se puede ver en la biblioteca. Finalmente, el Sungshilmaru. Este lugar es un café que los estudiantes pueden usar libremente. Las gentes vienen a estudiar o charlar con sus amigos. Así, hoy les expliqué sobre la biblioteca de la Universidad Sungshil. Y espero que ustedes usen mucho la biblioteca en base de la información que les di hoy. Hasta aquí fue Preju de la Universidad Sungshil. Muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete!